El bandanero, y hoy, gracias, gracias y conmigo por tanto cariño Randa al cabana, sírvete pues te pilladito corazón Emborráchate, emborráchate Si no te sirves, ¿para qué sirves? Y yo que soy, Julio El Choque ¿Cómo suena esa bandanera mamá? Elegancia, caridad, categoría Cuando llegó a Perú, llegó el abogín con Julio El Choque Ahora, ¿qué cosa hará? Comenzar, la Camina Flores, gracias Perú ¿Dónde está la gente? La sangre, allá es ¿dónde está? Se cansaron Levanten las manos Cortina, cortina Las manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Chicas, a ver Así ¿Se cansaron? Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita ¿Con quién? Florcita Flor Ay, ay, ay Cantando, chicas Camina de boca Para ti Dos Poso Abre Bocantoso Parabraso 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 Parabrasa Parabraso ¡Gutieles! 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 Hola, familia, machaca, somos con el que marcanas. ¿Cómo dicen? ¡Échale palabras! ¡Buen besado, chino! ¡Buen besado, chino! ¡Buen besado, chino! ¡Buen besado! ¡Vamos, familia, mamá! ¡Buen besado! ¡Vamos, familia, pasadero! ¡Salud! ¡Buen besados, hermanos! ¡Senta, c ¡Buen besado, chino! ¡P鉴! ¡Home, chino! ¡Buen besado, chino! ¡Buen besado, chino! ¡Buen besado, chino! ¡Gracias! ¡Vamos, condados, chino! ¡Vamos, Ruth! ¡Nos nos escuchamos! ¡Gracias! 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 Y a ver si yo no voy a ir Recuerdo chaita que la waspa La waspa Recuerdo chaita que la waspa La waspa Ecaro matanas no mal La que fue La waspa 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 Guavito Mendoza Enrique Mendoza Santibal La waspa ¿Por qué lloras Si la vida es así Arriba son goto macho, mi virga, donde se toma más Que siempre la vida, que siempre el destino Familia y la boca de Cerro Nino Familia, huica, 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 gracias Eso Y a cada corazón Esa pierna que me cerveza Cervecita Arriba sonidos Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Cómo se baila Cómo se goza Cómo se baila Salud Beso Los cherdos Cervezas Arriba Los cherdos Arriba Cervezas Arriba Los cherdos Arriba Pepinio Que bomba Camilla Machaca ¿Dónde está fue la cajita que prometiste? Que no lo veo, ¿dónde están las cervezas? Arriba Tú me dijiste, te voy a traer una caja Salud No lo veo No lo veo Tú me dijiste, los salteros Los salteros Eso Sí Fíjate